En este vídeo vamos a hacer esta ecuación logarítmica, es muy sencillita de hacer, así que directamente la vamos a resolver. No voy a meter en conceptos teóricos, ni propiedades, ni nada, porque doy por hecho de que ya las sabemos hacer. Si no, de todas maneras, las iremos recordando a medida que vaya pasando el vídeo. Lo primero que podemos observar y observamos es que nosotros nos encontramos con un coeficiente delante del logaritmo. Por lo tanto, este coeficiente actúa de la misma manera como si el logaritmo estuviese, es decir, la parte de dentro del logaritmo estuviese elevada al numerito que hay justo delante de él. Es decir, tenemos un medio elevado a un medio que nos quedaría como raíz. Recordad que cuando nosotros tenemos una cosa elevada a un medio, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de esta misma cosita. Esto de esta manera nos quedaría así, ¿vale? Tendríamos aquí los logaritmos y la parte de dentro del logaritmo donde los logaritmos se podrían eliminar por razones que ya explicamos en otros vídeos, ¿vale? No tachamos porque sí o porque nos lo diga el profe, simplemente tachamos porque tendríamos la misma base logarítmica o la misma base exponencial que luego se podría anular utilizando la definición de logaritmo. Pero bueno, esto ya de todas maneras lo vimos en el otro vídeo. Así que vosotros me creéis, se van los logaritmos y si no vais al otro vídeo y nos quedaría esta ecuación de aquí. Por lo tanto, la raíz cuadrada la podemos pasar al otro lado en forma de potencia y esto nos quedaría de la siguiente manera. X menos 3 menos X, todo esto al cuadrado, aplicaríamos la identidad notable que nos quedaría esto como 9 menos 6X más X al cuadrado. Bien, una vez que tenemos esto de aquí, despejamos todo a un lado del igual. Me gusta siempre que el primer término siempre sea positivo, así que lo voy a dejar como si fuese positivo. Luego, de esta manera, paso esto al otro lado, me quedaría como menos 7X y luego este que me quedaría como más 10. Entonces aquí tendríamos una ecuación de segundo grado que resolveríamos. Si nosotros resolvemos esta ecuación de segundo grado, sabemos que la ecuación de segundo grado sería menos B, es decir, 7 más menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado, que son 49, menos 4 en este caso por 1 por 10, que serían 40. Por lo tanto, nos quedaría una raíz de 3. Recordad que si las queréis hacer de cabeza, yo no las hago de cabeza aquí delante del vídeo, porque si no, pues alguno se perdería. Si creéis que puede dar, y en este caso sí que da soluciones enteras, pues simplemente tenéis que coger los divisores de 10 y probad con los divisores de 10. Los divisores de 10 en este caso son 1 menos 1, 2 menos 2, 5 menos 5 y 10 menos 10. ¿Vale? Sería muy fácil decir pim pam, pim pam, con el 1 ya sabríamos que no. Por ejemplo, con el 2 este nos daría 14 y sí, obviamente habría solución, así que sería para x igual a 2. Y luego si quieren ser nosotros, perdón, nosotros queremos probar para otros números, como puede ser por ejemplo para 5, para estas cosas, bueno, pues nosotros podemos ver que para 5 este nos quedaría 35, 25, 25, entonces estas serían las dos soluciones. Bueno, esto sería así hecho de cabeza, ¿vale? Pero bueno, si no, pues utilizáis la formulita como podéis ver aquí, y aquí tenemos 7 más menos la raíz cuadrada de esto menos esto, 9, que sería 3 partido 2, y esto nos quedaría, como hemos visto anteriormente, 7 menos 3, que son 4, 4 entre 2, que nos da 2, 7 más 3, que son 10, 10 partido 2, que son 5, por lo tanto ya tendríamos aquí las dos soluciones. Ojo, muy importante, hay que comprobar si ambas soluciones permiten el resultado de este logaritmo. Esto es muy, muy importante, que siempre se nos olvida, a mí incluido, ¿eh? Muy bien, nosotros veríamos que con el 2 no tendríamos ningún problema, ya que nosotros diríamos, bueno, pues, un medio, logaritmo, por cierto, es el logaritmo en base, en base 10, 2 menos 1, tendríamos 1 por aquí, igual a logaritmo, tendríamos aquí logaritmo 2, ¿vale? Logaritmo, no, se me ha colado como siempre, 3 menos 2 es 1, así que bueno, nosotros comprobaríamos y veríamos que da igual. Pero, ¿qué pasa con el 5? El 5 no sería solución, ¿por qué no sería solución? Porque, como podemos observar, 3 menos 5 me daría menos 2 y, por lo tanto, no existe ningún logaritmo tal que lo de dentro me dé negativo. Así que, a tomar por la pantalla del ordenador, se me ha apagado, así que no sé qué estará pasando aquí. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.